Mientras el Mercedes Benz 500 que incrimina a Susana Jiménez en el contrabando de automóviles fue llevado ayer a remolque a un depósito de la aduana, el juez en lo penal económico Enrique Lotero aguardaba que su colega Héctor Acuña le remita la causa para poder citar a declarar a la popular animadora televisiva. La causa contra la diva se inició en agosto en el despacho de Lotero, pero ante una recusación pasó al juez Acuña quien le concedió la eximisión de prisión bajo fianza de 10.000 dólares y retuvo el expediente pese a que desde hace un mes la Cámara en lo penal económico resolvió que el caso volviera al juzgado de origen El automóvil, valuado en unos 100.000 dólares, fue traído a remolque por personal policial a un depósito aduanero en el puerto de Buenos Aires desde el establecimiento rural de Pirar donde fue hallado el viernes pasado, escondido entre fardos de pasto y alfalfa en un granero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!